Nos ves, nos escuchas, cuando y donde quieras Para el combo de tu familia, la hora del almuerzo y vos El segundo combo hamburguesa Max Doble con papas y bebida para compartir Con 40% de descuento A full con vos A full con vos YPF Full Conocé todas las promos en YPFFull.com Corona te invita a vivir un sunset único El 12 de octubre en Mendoza Junto a Jet Faker Stefan Hulk Usted señálemelo Lisa Cerati Vení a disfrutar de un atardecer inolvidable Lleno de experiencias y rituales Junto a Corona Y la mejor música Comprá tus entradas ingresando en holaccess.com.ar Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Justin Timberlake Olivia Rodrigo Sean Mendes Benson Boone Foster The People Tambiónica Tua Rufus Desal Walsh Nati Peluso Entre otros importantes artistas internacionales y nacionales Argentina fucking rule 21, 22 y 23 de marzo Hipódromo de San Isidro Lollapalooza Argentina 2025 Urbana Play 104.3 Radio Oficial De tus mejores momentos El coinor es el coinor Perdón, perdón Pero es una heladera Sería la coinor La coinor es la coinor Heladera Con un frost duo cooling y panel digital Poderosa Bueno, y un diseño Muy hermosa Me entusiasme un poco con la heladera, ¿no? Te pasaste un chiquitín Heladeras coinor Diseño, tecnología y poder en tu cocina Día largo Muy largo Pero, ¿qué pasa si te digo que esta noche te espero en una de esas caseras hechas con preferido? ¡Felicidad! Fritas al horno con papas Con preferido Ya quiero llegar Como una cosa tan simple Es la felicidad Próxima estación Preferido Crunch ¡Felicidad! Para más información consulta en www.malinas.com.ar Para producto barra preferido Rebozador fortificado con vitamina B1 y vitamina B9 Divididos Despide el año En el Movistar Arena Después de agotar a Argentinos Juniors La aplanadora Va a sonar en Villacrespo 21 y 22 de diciembre Entradas a la venta en movistararena.com.ar Producen La Calandria I300 ¿Qué significa siempre? Siempre es ese hilo incondicional que nos une Siempre Es una empresa que está en cada momento importante de tu vida 100 años Mercantil andina Incondicionales Siempre Número de inscripción 116 Superintendencia de Seguros de la Nación Llegaron los Cyber Days a de turista Aprovechá hasta un 30% off Y muchas cuotas sin interés en paquetes al exterior Para irte al Congo Belga Ah, no sabés dónde queda Entonces andate de turista.com Y aprovechá las ofertas online en paquetes turísticos Al lugar del mundo que más te guste Que tú, Lestapul Viajá por tus emociones Viajá de turista Empresa líder en paquetes turísticos Nos ves Nos escuchás Cuando y donde quieras Urbanaplayfm.com ¿Te está costando dormir? ¿Te levantás sin energía? En la espumería sabemos que todo gran sueño empieza con un gran descanso Encontrá en laespumería.com el colchón que se adapta a vos Con la mejor tecnología y muchas cuotas sin interés La espumería Diseñamos el descanso a tu medida Mamá, mamá Familia, hice un menú bárbaro Fideos, verduritas, milanesa Lo tiene todo en un mismo plato Es una joya alimenticia Y lo llamaré platazo Yo lo llamaría platón Es Luquetti Platón A ver, os quiero probarlo Mi palar de piedra dice que es rico y nutritivo Y mi billetera de mármol me dice que es accesible Por las barbas de Zeus Lo tiene todo Este platón es un plato Así que, ya saben Luquetti lo tiene todo Para más información consulte en www.luquetti.com.ar Este año, el verano empieza cuando instalás tu toldo En Toldo Ya te brindamos la mejor calidad y servicio Para que armes tu refugio bajo el sol Y disfrutes al máximo tu galería, balcón o terraza Somos fabricantes y realizamos instalaciones en Buenos Aires, Rosario y Córdoba Instala tu verano y cotiza tu toldo hoy Encontrarnos en Instagram como arroba toldo ya O en nuestra web toldo ya.com Llegó la evolución ejecutiva Sanila Crucial X1 Diseño moderno y tecnología avanzada Para recorrer la ciudad con estilo y agilidad Sanila Crucial X1 Canon, Canon, Canon es mi colchón Canon, Canon, Canon es mi colchón Canon es mi colchón Quilmes presenta el sonido de un ritual Esto es lo que somos, Quilmes, con Argentina, siempre Sancor BB3 Más Advance presenta Madres Reformuladas Madres que traen vidas al mundo Sin olvidarse de la suya Madres que se ríen más con sus hijos Porque se ríen de la culpa Madres que cuidan a la mujer que hay detrás de una madre Madres que inspiran Las madres se reformularon Sancor BB3 Más también Complementa la alimentación de niños mayores de 2 años No es sucedaño a la leche materna Consulte a su médico Leche modificada UAT Bien polvo para niños de 2 a 3 años Sabor vainilla Libre de gluten Sintac Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Soy un hombre que espera el alba Somos la radio que ves El jueves No sos mi preferido Aunque tenés lo tuyo No lo voy a negar Es verdad Es verdad El jueves Cuando está vuelta y media Siento el fin de semana Y ahí me gusta Urbana Play Urbana Play FM.com Somos la radio que ves En todo el mundo Muy pronto Lo vas a vivir en Urbana Play Quilmes presenta El sonido de un ritual Quilmes presenta El sonido de un ritual Cuenta DNI Cuenta DNI ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro Porque todo lo que tienes Es bien guau No entiendo nada de lo que dices No entiendo nada de lo que dices Cuenta DNI Pero estoy totalmente de acuerdo Cuenta DNI El mejor amigo del bonaerense Llegó la feria aniversario Despegar Del 3 al 6 de octubre Acércate al segundo nivel Del Shopping Unicenter Y compré tus vacaciones Más baratas En la feria Despegar Además Hasta tres cuotas Sin interés En viajes internacionales Despegar Vivir viajando Primavera en Rex Las mejores ofertas y cuotas Sin interés en pintura Jardín y aire libre Deportes y más Vení a Rex ¿Te gusta sentir El verdadero sabor de las cosas? Tarabuy es tu manera ¿Te está costando dormir? ¿Te levantás sin energía? En La Espumería sabemos Que todo gran sueño Empieza con un gran descanso Encontrá en laespumería.com El colchón que se adapta a vos Con la mejor tecnología Y muchas cuotas sin interés La espumería Diseñamos el descanso A tu medida Estamos en Instagram Instagram Arroba Urbana Play FM El fin de semana El fin de semana XL de octubre Vas a querer vivirlo en Santa Fe Harlem Festival Sexta edición Dos días Tres escenarios Y los mejores shows en vivo Easy A Trueno La vela Puerca Guasones Turf Harlem Festival Urbana Play Urbana Play 143 Radio Oficial Llegó la evolución ejecutiva Sanela Crucial X1 Diseño moderno y tecnología avanzada Para recorrer la ciudad Con estilo y agilidad Sanela Crucial X1 Agustín Soy Rada Aristarán Presenta Tarán 6 y 7 de diciembre Teatro Ópera Soy Rada Nos deleita con Tarán Su nuevo espectáculo de comedia Mentalismo y magia Entradas a la venta en Ticetech Más información en www.rada.soy Produce 300 Pará, pará En Mayorista Macro Te alcanza para más Porque comprar en el mismo lugar de siempre Si en Macro tenés Precios más bajos Promos bancarias Ofertas Y un amplio surtido Además podés elegir comprar Por unidad O por cantidad Ya sabés En Macro Te alcanza para más Día largo Muy largo Pero ¿Qué pasa si te digo Que esta noche te espera Mira esas caseras Hechas con preferido Felicitas Fritas Al horno Con papas Con preferido Ya quiero llegar Como una cosa Tan simple Es la felicidad Próxima estación Preferido Crash Felicitas Para más información consulta en www.molinas.com.ar Para producto Barra preferido Rebozador fortificado con vitamina B1 Y vitamina B9 El Día de la Madre está muy cerca Y adivina qué Varasi ya pasó por Grimoldi Las mejores marcas Y un regalazo para ellas Grimoldi Te hace quedar muy bien Bebé Mamás De nada Lo bien que estuve Día de la Madre en Grimoldi Están en todo el país Y en Grimoldi.com Tienen hasta 6 cuotas sin interés Más información en Grimoldi.com barra beneficios Hay lugares que están fuera del mapa Hay sensaciones sin punto rojo Secretos de nuestro país que merecen ser compartidos Ya llega vuelta y media Argentina por argentinos Junto a Fiat Cronos El auto de los argentinos El coinor es el coinor Perdón, perdón Pero es una heladera Sería la coinor La coinor es la coinor Heladera Con un frost duo cooling Y panel digital Poderosa Bueno, y un diseño Muy hermosa Me entusiasme un poco con la heladera, ¿no? Te pasaste un chiquitín Heladeras Coinor Diseño, tecnología y poder en tu cocina Corona te invita a vivir un sunset único El 12 de octubre En Mendoza Junto a Jet Faker Stefan Hulk Usted señálemelo Lisa Cerati Vení a disfrutar de un atardecer inolvidable Lleno de experiencias y rituales Junto a Corona Y la mejor música Comprá tus entradas ingresando en allaccess.com.ar Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Urbana Play 104.3 In a city like mine there's no point in fighting UrbanaPlayFM.com We were silenced by the night Somos la radio que ves Ya fue lunes, martes, miércoles y hoy es jueves Si empieza vuelta y media es que solo queda el viernes El jueves Y ahí me gustas Urbana Play 104.3 App oficial en Android y IOS Para el combo de tu familia La hora del almuerzo y vos El segundo combo hamburguesa Max Doble Con papas y bebida para compartir Con 40% de descuento A full con vos A full con vos YPF Full Conocé todas las promos en YPFFull.com Mira a Paul McCartney en vivo por Flow Paul McCartney Got Back Una noche con sus éxitos El concierto del año Míralo el 6 de octubre Por el canal 605 Solo en Flow Encontra, viví y reviví Invita a Samsung Produce MPL y TF Entertainment Punto Caramelo Julieta Pink Sol Rosales Juli Shulkin Sábados de 10 a 13 Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves Quilmes presenta El sonido de un ritual Esto es lo que somos Quilmes Con Argentina Siempre Llegó la feria aniversario Despegar Del 3 al 6 de octubre Acércate al segundo nivel Del Shopping Unicenter Y compré tus vacaciones Más baratas En la feria a despegar Además Hasta 3 cuotas Sin interés En viajes internacionales Despegar Vivir viajando Para eliminar pulgas Garrapatas Y ácaros De la sarna De tu perro O de tu gato Bravecto dura más Sí Bravecto dura 3 veces más Que los comprimidos O pipetas mensuales Bravecto 12 semanas de protección Con un único tratamiento Más protección Menos preocupación Bravecto dura más Mamá, mamá Con familia Hice un menú bárbaro Fideos Verduritas Milanesa Lo tiene todo En un mismo plato Es una joya alimenticia Y lo llamaré Platazo Yo lo llamaría Platón A ver Os quiero probarlo Mi palabra de piedra Dice que es rico Y nutritivo Y mi billetera de mármol Me dice que es accesible Por las barbas de Zeus Lo tiene todo Este platón es un plato Así que Ya saben Luchetti lo tiene todo Para más información Consulten en www.luchetti.com.ar Nuevos beneficios Llegan a 365 De la mano de Shell Con tus tarjetas plus y clásica 10% off en Shell B-Power 5% off en Nafta Super De lunes a viernes En estaciones de servicio Adheridas de todo el país Descargá Shell Box Y ahorrá con 365 Verboces y condiciones En 365.com.ar Día largo Muy largo Pero ¿Qué pasa si te digo Que esta noche te espero En una de esas caseras Hechas con preferido? Felicidad Frita Al horno Con papas Con preferido Ya quiero llegar Como una cosa tan simple Es la felicidad Próxima estación Preferido Crunch Felicidad Para más información Consulten en www.malinas.com.ar Para producto Barra preferido Rebusador fortificado Con vitamina B1 Y vitamina B9 Podés estar tranquilo Cuando la suerte No está de tu lado Está Integrity Seguros Contacta a tus productores seguros O ingresa en IntegritySeguros.com.ar Y protege Lo que más valorás Integrity Seguros Nos escuchas en todo el mundo Por nuestra app oficial Urbana Play 104.3 En IOS Y Android Nueva empanada de matambre a la pizza Gratinada con queso provolone Un verdadero golazo Bien argentino Mi gusto Empanadas de verdad El mejor plan es venir al cine Y en Cinépolis Pensamos en vos Todos los días Un descuento a tu medida Disfruta de viernes con amigos Con un 3x2 en entradas Y los domingos en familia Vienen 4 y pagan 2 Con todos los medios de pago Conocé todas las promociones Que tenemos para vos En Cinépolis.com.ar Cinépolis Piensa en vos Desayunate esta noticia La mejor dupla colegiales Ahora desde las 8 am Hasta la medianoche Lindo arrancar el día ahí La mejor dupla Santos Dumont Entre Córdoba y Álvarez Tomás Los domingos a la mañana En Urbana Play Conectas con la música En estado natural Urbana Play Acústicos Sonidos para tu momento Unplugged En el fin de semana Urbana Play Acústicos Domingos De 9 a 11 Urbana Play Urbana Play 104.3 Radio Oficial De tus mejores momentos Movistar TV Movistar TV Dímelo Liza Cerati Venía a disfrutar de un atardecer inolvidable Lleno de experiencias y rituales Junto a Corona Y la mejor música Comprá tus entradas ingresando en allaccess.com.ar Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Urbana Play 104.3 Y no tengo pensado Hundirme acá tirado Y no tengo planeado Morirme desangrado Y no UrbanaPlayFM.com No me pidas que no vuelva a entender Que las cosas vuelvan a su lugar Somos la radio que ves Lana Misa Cruz Lana Misa Cruz ¿Cómo? Pensa al revés Y arriba, arriba, arriba Mocasina anal Mocasina anal Calzado que se ilustra Y se pone por atrás Mocasina anal Mocasina anal Lo escuché en vuelta y media Donde todo es real Lana Mocasina 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 ¡Vamos a la radio que ves! El Koinor es el Koinor Perdón, perdón, pero es una heladera. Sería la Koinor. La Koinor es la Koinor Heladera Con un frost duo cooling y panel digital. Poderosa Bueno, y un diseño Muy hermosa Me entusiasma un poco con la heladera, ¿no? Te pasaste un chiquitín Heladeras Koinor. Diseño, tecnología y poder en tu cocina. Urbana Play 104.3 De acá en más. Martín Tetás, diputado radical. ¿Cómo andas, Martín? Buen día, María. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Más o menos, pero... Con el veto. ¿Estás unando con el veto? Claro. Nosotros tuvimos una discusión dentro del bloque. Fue lo que pasó con la votación de jubilados, en la cual nos pusimos de acuerdo en tomar las decisiones por mayoría. Y yo estoy convencido que hay una mayoría que va a insistir en la versión original de la ley. De acá en más. Con María O'Donnell. Lunes a viernes de 6 a 9. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Quilmes presenta el sonido de un ritual. ¡Ay, Quilmes! ¡Chari, Quilmes! Esto es lo que somos. Quilmes. Una Argentina siempre. De la combinación. Pero yo voy a su venta a menores de 18 años. Movistar viene con todo lo que te gusta. Porque contratando Movistar Fibra, tenés Movistar TV gratis por 3 meses con Disney Plus Premium incluido en todos sus planes. Para que encuentres el mejor contenido en todos tus dispositivos, sin deconinstalación. Movistar. Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más info y condiciones o limitaciones aplicables, consultar en movistar.com.ar barra legales, barra internet, barra fibra. Esquisita chocolatada. Otra vez es hora de merendar. Esquisita chocolatada. Nueva, rica, súper fácil de preparar. Esquisita chocolatada. La chocolatosa que te va a encantar. Esquisita. Esquisita. Para más información, consulta en esquisita.com.ar. Alimento en polvo a base de azúcar, cacao fortificado, con vitamina C, A, D, B12, Libre de Gluten, Sintac. Exceso en azúcares. Genios presenta Juegos para Llevar. Una colección imperdible para divertirte con tu familia y amigos en cualquier lugar. 10 entregas con los mejores juegos. Que soy, fuiste, 3 pistas y muchos más. Ya está en tu kiosco el primer juego completo junto a tu revista y la guía escolar. ¡No te lo pierdas! Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves en todo el mundo. Con Housebrot disfruta de productos 100% integrales hechos con ingredientes orgánicos y saludables. Housebrot alimentos verdaderos hechos por personas verdaderas. Urbana Play 104.3 Olvídate de todo. ¿Qué está pasando en este momento? Estamos en 999.000 seguidores en la cuenta de Instagram de Urbana Play. En este programa han pasado cosas muy hermosas como por ejemplo completar el calendario de vuelta y media. ¿Será que llegamos al millón? Estamos a un paso nada más llegar al millón. Unas minutos más tarde. ¿Sabes qué? ¡Llegamos al millón! ¡Llegamos al millón! ¡Llegamos al millón! Arroba Urbana Play FM llegó al millón de seguidores justo a nuestro horario. ¡Ay, gracias! Gracias a todos los que activaron en este momento para que pasaran Olvídate de todo. Muy bien, amigos. Un millón de amigos. Yo quiero tener un millón de amigos. No saben la cantidad de contenidos. Todo el día te metes en Arroba Urbana Play FM y te vas a encontrar con un montón de entrevistas, fotos de todos los famosos. De todo. Contenido de absolutamente todos los momentos importantes y relevantes en el entretenimiento, en el deporte, en la música. En todos lados, mi vida. Diego Poggi y Anaís Castro. En este programa han pasado cosas chéveres. Hoy olvidaste de todo. Otra forma de despedirte del día. Lunes a viernes de 20 a 22. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Después de agotar el Movistar Arena, el plan de la mariposa regresa a Obras para despedir el año. Necesito Viernes 20 de Diciembre Entradas a la venta en Pulco Producen Sabia y 300 El plan en Obras Llegaron los Cyber Days a The Turista. Aprovechá hasta un 30% off y muchas cuotas sin interés en paquetes al exterior para irte al Congo Belga. Ah, no sabés dónde queda. Entonces andate a TheTurista.com y aprovechá las ofertas online en paquetes turísticos al lugar del mundo que más te guste. Que tú, Lestapul, viajá por tus emociones. Viajá de turista. Empresa líder en paquetes turísticos. Primavera en Rex Las mejores ofertas y cuotas sin interés en pintura jardín y aire libre deportes y más. Vení a Rex. Rex Se viene Lía Ahí cuando me agarra un tojo en cualquier momento del día A todos nos vuelven locos las galletitas de Lía A todos nos vuelven locos mamá Las galletitas de Lía Son buritas por aquí Mapucas por allá Galletitas vocación Son muy ricas de verdad Media tarde por aquí Y Hamlet por allá Lía todo el día Qué alegría que me da Galletitas Lía Exceso de azúcar Es grasas totales Grasas saturadas Sodio y calorías El fin de semana XL de octubre Vas a querer vivirlo en Santa Fe Harlem Festival Sexta edición Dos días Tres escenarios Y los mejores shows en vivo Easy A Trueno La vela Puerca Guasones Turf Para saber Lo que es amar Hay que perder La libertad Y para mí Eso no se llama amor Cruzando el charco Y mucho pero mucho más 12 y 13 de octubre Predio de la estación Belgrano Ciudad de Santa Fe Conseguí tus entradas En harlem.com.ar Harlem Festival Urbana Play 104.3 Radio Oficial Yo y Tarahui A mi manera Tarahui Seguí tu manera Este mes de la madre En la Cardeus Sorprendela con un regalo soñado Disfruta hasta 50% de descuento 18 cuotas sin interés Y envío gratis ¡Mamma mía! Únicos con certificación ISO 9001 La Cardeus Tradición de calidad Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves En jueves Cuando está vuelta y media Siento el fin de semana Y ahí me gusta Esto fue Argentina por Argentinos Ya tenés un nuevo destino por conocer Con tu Fiat Cronos El auto de los argentinos Urbana Play 104.3 En primavera UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves En todos los colores Para el combo de tu familia La hora del almuerzo y vos El segundo combo hamburguesa Max Dole Con papas y bebida para compartir Con 40% de descuento A full con vos A full con vos YPF Full Conocé todas las promos En YPFFull.com El coinor es el coinor Perdón, perdón Pero es una heladera Sería la coinor La coinor es la coinor Heladera Con un frost duo cooling Y panel digital Poderosa Bueno, y un diseño Muy hermosa Me entusiasme un poco Con la heladera, ¿no? Te pasaste un chiquitín Heladeras coinor Diseño, tecnología y poder en tu cocina Michael Bibi presenta One Life Tour Sábado 9 de noviembre Ciudad Universitaria Un show especial que celebra la vida Entradas a la venta en allaccess.com.ar Hasta 6 cuotas sin interés con Galicia Visa Michael Bibi Vuelve a Buenos Aires Produce Buena Urbana Play 104.3 Radio Oficial Evento solo para mayores de 18 años Movistar TV viene con todo lo que te gusta Porque viene con Disney Plus Premium incluido Contrata a Movistar TV con más canales Más películas Más series Y todo el deporte Sin deco Y sin instalación Con mucho más para ver Movistar Más info y condiciones o limitaciones aplicables Consultar en movistar.com.ar Barra legales barra televisión Mes de la madre En Revista El Ideas creativas para festejar con ellas Fragancias exclusivas Salidas para celebrar Y mucho más Además de regalo Una mascarilla facial Para lucir una piel suave y energizada Una edición imperdible Para disfrutar juntas Viví en modo El Urbana Play 104.3 Estamos en Instagram Arroba Urbana Play FM Somos la radio que ves En todo el mundo ¿Qué significa siempre? Siempre Es esa energía inagotable Para cuidar Y amar Siempre Es una empresa Que está en cada momento importante De tu vida 100 años Mercantil andina Incondicionales Siempre Número de inscripción 116 Superintendencia de Seguros De la Nación Llegaron los Cyber Days A de turista Aprovechaste un 30% off Y muchas cuotas sin interés En paquetes al exterior Para irte al Congo Belga Ah, ¿no sabés dónde queda? Entonces andate de turista.com Y aprovechá las ofertas online En paquetes turísticos Al lugar del mundo Que más te guste Que tú, Lestapul Viajá por tus emociones Viajá de turista Empresa líder en paquetes turísticos Disfruta la experiencia única De CFMoto Potencia, estilo y precisión En cada curva CFMoto Experience more together ¿Te está costando dormir? ¿Te levantás sin energía? En La Espumería Sabemos que todo gran sueño Empieza con un gran descanso Encontrá en LaEspumería.com El colchón que se adapta a vos Con la mejor tecnología Y muchas cuotas sin interés La Espumería Diseñamos el descanso A tu medida Rex tiene todo para tu hogar Las mejores ofertas y cuotas Sin interés En pinturas Jardín y aire libre Deportes y más Encontrá lo que buscas En nuestras más de 70 sucursales O en SomosRex.com En Rex Te atendemos mejor Rex Turrón Nevares Es para vos Turrón Nevares Es más rico Es más sabor Muy crocante En la facu O en el cole En el bondi O en el tren Turrón Nevares Siempre viene bien Turrón Nevares Un distinto con pasta de maní Y al mejor precio Exceso en azúcares Exceso en calorías Mamá, mamá Familia Hice un menú bárbaro Fideos Verduritas Milanesa Lo tiene todo en un mismo plato Es una joya alimenticia Y lo llamaré Platazo Yo lo llamaría Platón Es Luquetti Platón A ver Os quiero probarlo Mi palar de piedra Dice que es rico Y nutritivo Y mi billetera de mármol Me dice que es accesible Por las barbas de Zeus Lo tiene todo Este platón es un plato Así que Ya saben Luquetti lo tiene todo Para más información Consulten en www.luquetti.com.ar Los domingos a la noche En Urbana Play Música en vivo Música en estado real Urbana Play Live Reviví los mejores shows Y festivales del mundo Urbana Play Live Domingos De 22 a 0 Urbana Play 104.3 Radio Oficial De tus mejores momentos Lo sé Algunos van Por un sabor Bien suavecito Y yo No soy así Quiero un sabor Con cuerno rico Y yo Y Tarahui A mi manera Para mí Seguí tu manera Corona te invita a vivir Un Sunset único El 12 de octubre En Mendoza Junto a Jet Faker Stefan Hulk Usted señálemelo Lisa Cerati Vení a disfrutar De un atardecer inolvidable Lleno de experiencias Y rituales Junto a Corona Y la mejor música Comprá tus entradas Ingresando en allaccess.com.ar Beber con moderación Prohibida su venta A menores de 18 años Urbana Play 104.3 Urbana Play Fm.com Somos la radio que ves ¡Qué velocidad mental! ¡Qué salidas! ¡Qué chistes! ¡Vuelta y media! ¡Vuelta y media! ¡Vuelta y media!